La palabra del señor buscara a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle y tanto a él está cercano, bendito sea el nombre del señor, porque viene el día cuando muchos tendrán fe de poder escuchar estas palabras, muchos van a tener hambre de poder buscar la palabra del señor, pero ya no la van a encontrar, bendito sea el nombre del señor, porque ahora es el momento oportuno, ahora es la mañana de oportunidades, ahora es el tiempo que usted puede buscarle, bendito sea el nombre del señor, ahora que Dios le ha brindado la oportunidad de poder estar con vida, bendito sea el nombre del señor, ahora que usted tiene esa oportunidad maravillosa de buscarle, bendito sea el nombre del señor, sabe que Dios ha sido bueno con usted amigo, porque le ha mandado estas palabras en esta preciosa hora, para que usted pueda venir a los pies del señor, porque muy pronto muchos daremos cuentas al señor, oiga y aquellos que no tengan al salvador como rescate, oiga, no van a poder ser librados de aquel infierno, oiga, del lago de fuego, donde dice la palabra del señor, donde dice la palabra del señor,